Me llamo Carlos González, tengo 53 años, docente de profesión y yo cuando tú ves que con dos, con tres empleos la cosa no resulta, te ves en la obligación de tener que salir de tu país. Me ha tocado trabajar vendiendo comida en la calle, vendiendo café, vendiendo chocolate, vendiendo pancitos, me ha tocado trabajar paseando perros y ahora con esta situación de la pandemia como que a diario vives como una zozobra, como una angustia, como un nudo en la garganta. El salario mínimo en Venezuela es equivalente a 2 dólares, 3 dólares. ¿Qué puedes hacer con 3 dólares? ¿Qué puedes comprar con 3 dólares? Aunque en una casa trabajen 4, trabajen 5, o sea son 15, 20 dólares. ¿Qué puedes comprar con 20 dólares? Cuando yo salí no había problemas de gasolina, ya hay problemas de gasolina, cuando salí no había problemas de alumbrado. Y ahorita Venezuela vive en un socialismo, sin electricidad, sin tecnología, sin internet, sin educación, sin salud, sin medicina. Socialismo, socialismo, socialismo es esto que estoy viviendo. Socialismo es esto, familias separadas. Socialismo es ver como tu país cada vez viene bajando y se viene destruyendo y las posibilidades de regresar cada vez son más difíciles. Si cualquier país del mundo quiere un país socialista, que se lleve a Maduro. O sea, socialismo es un gobierno como el de Chávez, como el de Maduro. Socialismo es pobreza, destrucción, retraso y pérdida de tu familia, ¿sabes? Eso es socialismo.